Recuerdo que con la vida no quedo en un desespero Recuerdo como sufría, donde faltaba el dinero Las damas me despeciaban y la gente me humillaba Con mi maldita goberta, le vi como se burlaba Recuerdo la noche duerta, como lo dice el polino Aquellas obligaciones quedaron en el olvido Recuerdo que con mi sobrino se me murió La dejada de Отedraüe La bendición de mi padre, de los caminosakel ¡Ven a ver con tu tienda! ¡A por haber compadre! ¡Ven a ver con tu tienda! ¡A por haber compadre! ¡Ven a ver con tu tienda! ¡Ven a ver con tu tienda! ¡Ven a ver con tu tienda! ¡A por haber compadre! ¡Ven a ver con tu tienda! ¡A por haber compadre!